Oye, también le informamos que la operación Corazones Rotos 4 ha dado como resultado la aprehensión de cientos de depredadores infantiles. Bueno, nos enlazamos con Claudia Carrera, quien tiene más detalles del resultado de este operativo. Buenas tardes, Claudia. Vamos contigo. Cuéntanos lo que has investigado. Muy buenas tardes, Abel Priscila. Así es, 186 fue el arresto de depredadores sexuales que fueron arrestados por la División Angelina. Que combate la pornografía infantil a través de Internet. 186 depredadores sexuales fueron detenidos entre abril y mayo de este año en el sur de California. El blanco de este operativo, denominado Corazones Rotos 4, fue el abuso infantil cibernético. Pero la mayoría son ya adultos. Tenemos un arresto que es un maestro que tenía pornografía infantil. Entre los cargos imputados a los detenidos incluye abuso sexual, posesión, fabricación y distribución de pornografía infantil, por mencionar algunos. Tienen que ver los celulares, porque el celular también es una computadora. Y aquí nos están hablando, y qué están haciendo, y los lugares que están de los websites. Son muchos los padres que manifestaron estar más pendientes de lo que hacen sus pequeños cuando están sin supervisión en el Internet. Aparte uno puede estar uno checándole sus tabletas o sus celulares. Las autoridades federales y locales hacen un llamado a los padres de familia para mantenerse pendientes de lo que hacen sus hijos cuando están detrás de una computadora usando el Internet. Desde Los Ángeles, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Claudia, por la información. Y bueno, se puede decir que esta operación ha estado avanzando de una manera positiva, aunque también es importante aclarar que es de suma importancia que la gente, sobre todo los padres de familia, tenga una amplia comunicación con su hijo, que esté muy pendiente en caso de ver cualquier anomalía en su comportamiento. Y como decía Blanca, una madre que entrevistaba a Claudia hace un momento, es importante que usted tenga control de lo que hacen sus hijos en sus aparatos electrónicos. Hay manera de tener control sobre eso y si no lo sabe, por favor, trate de buscar documentación sobre eso para que le ayuden a usted saber con quién se escribe sus hijos, qué es lo que están viendo en Internet, porque realmente es importante saber este tipo de situaciones que son bastante complejas, porque después que pase, pues ya es demasiado tarde.